Muchas gracias, Tacho. Buenos días, tardes a todos. Siendo las doce horas con doce minutos. Del día cinco de abril del año dos mil veintidós se da inicio a la sesión número diecinueve de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay once de once, diles, hay corum. Acaba de salir la regidora Beatriz, pero sí está. ¿Te regresa para la reunión? Sí, sí la nombró. Sí, sí la nombró. Existiendo corum se le queda abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la reducción y cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 682 millones 12 mil 865 pesos con 30 centavos a 654 millones 755 mil 803 pesos de conformidad al oficio número 113 EHTM, diagonal 2022. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 674 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos a 694 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos conforme al oficio número 114 EHTM, diagonal 2022. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan. Ampliación de la partida 541 vehículos y equipo terrestre, recurso 10, 100 recursos fiscales del proyecto 56, mejoramiento y control del parque vehicular, por la cantidad de 8 millones para la compra de camiones de aseo público y camiones de aseo público y camiones para obras públicas. Ampliación de la partida 541 vehículos y equipo terrestre, recurso 50, 300 participaciones federales del proyecto 56, mejoramiento y control del parque vehicular, por la cantidad de un millón de pesos para la compra de vehículos para diferentes dependencias. Ampliación de la partida 563, maquinaria y equipo de construcción, recursos 50, 300, participaciones federales del proyecto 56, mejoramiento y control del parque vehicular, por la cantidad de un millón para la compra de un rodillo, y el coche vehicular, por la cantidad de tres millones de pesos para la compra de vehículos y república. Ampliación de la partida 541 vehículos y equipo terrestre, recursos 50, 300, participaciones federales del proyecto 127, mejorar la percepción ciudadana respecto a la seguridad, incrementarla protegiendo su libertad, integridad física y su patrimonio hasta por la cantidad de diez millones de pesos para la compra de camionetas picados equipadas como patrullas para seguridad pública punto número seis solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice acogerse al decreto número dos ochenta y siete cincuenta y uno diagonal veintidós del Congreso del Estado de Jalisco mediante el cual se autoriza a los ayuntamientos de los municipios del Estado de Jalisco realizar un descuento de hasta el setenta y cinco por ciento sobre los recargos a las y los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales y de los servicios que presta el OPD denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán Azteca que se hubiesen generado a la fecha de la obligación con vigencia a partir de la fecha de aprobación y hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós así mismo los descuentos sólo podrán aplicarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o de ser el caso a los que a los que formalicen convenio para pagar en parcialidades punto número siete puntos varios punto número ocho clausura es cuanto señor presidente muchas gracias muchas gracias secretario está consideración el orden del día si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día a favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número tres solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autorice la reducción y el cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno de seiscientos ochenta y dos millones doce mil ochocientos sesenta y cinco pesos con treinta centavos a seiscientos cincuenta y cuatro millones quinientos setenta y cinco mil ochocientos tres pesos de conformidad al oficio número ciento trece guión e htm diagonal dos mil veintidós es cuanto muchas gracias secretario me gustaría dar uso a la voz al encargado de hacienda y tesoro municipal si están de acuerdo por favor de levantar su mano por favor adelante tacho por favor si gracias buenos días en sesiones de ayuntamiento anteriores les hacía comentarios de que en cuanto se tuviera el cierre de egresos o el cierre contable del ejercicio fiscal dos mil veintiuno les iba a presentar un informe del estado que guarda que guardan las finanzas al cierre el treinta y uno de diciembre dos mil veintiuno dentro del anexo de este punto en la última hoja hay un documento que dice informe de saldos el treinta y de diciembre dos mil veintiuno el cual manifiesta este un saldo bancario de ochenta millones seiscientos ochenta y cinco mil quinientos setenta y dos punto ochenta y siete integrado a las siguientes fuentes de financiamiento 13 millones cuatro ciento setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis punto ochenta y nueve de recursos propios o recursos fiscales un millón cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y tres punto cuarenta y dos de aportaciones de terceros para obras del ramo treinta y tres ciento sesenta y cuatro mil siete sesenta y seis punto cincuenta y ocho un saldo de un crédito van obras del fondo de infraestructura social municipal o sea del recurso ramo treinta y tres un saldo de cinco millones doscientos cuarenta y un mil tres ciento ochenta y tres punto cincuenta y dos y de recursos de fortamón que es fortalecimiento municipal por la cantidad de nueve millones doscientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y seis punto noventa sumando un total de este grupo de quince millones setecientos diecisiete mil ocho ochenta punto cuarenta y dos de recursos de participaciones federales en las cuentas bancarias se manifiesta un saldo de cuarenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil cero sesenta y ocho punto setenta y siete y de otros recursos dos millones seiscientos veintiséis mil cero setenta y seis punto setenta y nueve el cual está integrado de un fondo para apoyo a viudas de personal de seguridad pública por seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos veintinueve punto setenta y siete un saldo en la cuenta de profes dos mil veintiuno por cuatrocientos cuatro pesos con ochenta y un centavos de apaso dos mil quince un saldo de trescientos siete mil setecientos noventa y nueve punto noventa y nueve proyectos productivos doce pesos con cuatro centavos y rehabilitación de templos un millón seiscientos mil cuarenta y uno punto treinta y tres y talleres de iniciación artística un saldo de veinticinco mil trescientos ochenta y ocho punto ochenta y cinco lo que nos da un total pues de saldos bancarios de ochenta mil seiscientos cuarenta y cinco quinientos setenta y dos punto ochenta y siete de los recursos propios de los trece millones cuatrocientos setenta y cuatro mil traemos dos compromisos que son las adefas que son las deudas de ejercicios fiscales anteriores por tres millones veintinueve mil setecientos uno punto veintinueve que esos ustedes ya lo aprobaron en una sesión de ayuntamiento que se pudieran realizar los pagos también traemos un acuerdo de ayuntamiento para dejar dos millones de pesos destinados para el mantenimiento del hospital de jesús de los demás recursos del ramo treinta y tres traemos compromisos de adefas pago de retenciones y rendimientos financieros por cinco millones doscientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y tres punto cincuenta y dos adefas de fortamón nueve millones ciento noventa y uno ciento noventa y siete punto doce y un reintegro de fortamón que son los rendimientos financieros por setenta mil novecientos cuarenta y nueve punto setenta y ocho quedando un disponible de ese grupo de un millón doscientos catorce mil trescientos cincuenta que corresponde a las aportaciones de terceros del ramo treinta y tres y lo del crédito van a obras por ciento sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis punto cincuenta y ocho de del grupo de participaciones federales hay un acuerdo de tratamiento al treinta y uno de diciembre por tres millones de pesos para la remodelación de la plaza de armas que este recurso en el dos mil veintidós ya se cambió para la rehabilitación este o la construcción de la plaza inclusiva también está un acuerdo la construcción de la de la gloria de terribelino por un millón de pesos actualización catastral que es para la compra de drones por setecientos mil pesos y el fondo de garantía monex que se dice que ese fondo de garantía se genera a partir del crédito con manobras por dos millones doscientos cuarenta y siete mil cien punto treinta y dos dando un total de compromisos de participación de seis millones doscientos cuarenta y siete mil cien punto treinta y dos que dan un saldo disponible de ese grupo por cuarenta y un millones novecientos diecinueve mil novecientos sesenta y ocho punto cuarenta y cinco de los cuales se integraron al presupuesto de 2022 la cantidad de cuarenta millones de pesos para mantenimiento y remodelación de vialidades en en el otro grupo de de otros recursos del fondo de viudas a seguridad pública es un recurso que no podemos destinar para ningún gasto del municipio única y exclusivamente para aquellas viudas de los elementos de seguridad pública que mueran este digo no esperemos que suceda pero que queden viudas por que su pareja haya quedado haya fallecido en labores no este fondo se integró con recursos propios del municipio como una coparticipación del programa fortan este fortasec o subsamón en su momento para proteger precisamente estas cuestiones hay cuatrocientos cuatro punto ochenta y uno que se reintegra a profes al programa profes de rendimientos financieros hay este trescientos siete mil siete noventa y nueve de apaso es un adeudo que se tiene con el proveedor acuaterra derivados de una demanda que se suscitó hace años en virtud de él de que por ahí había algunos conceptos inconclusos en la construcción del acueducto acá en en cómo se llama en la presa del del valle no un reintegro de proyectos productivos por doce pesos con cuatro centavos está la remodelación de las torres de la parroquia de san francisco por un millón seiscientos cuarenta y uno punto treinta y tres y el reintegro talleres artísticos por veinticinco mil trescientos ochenta y ocho punto ochenta y cinco no quedándonos el recurso disponible para poder ejercer por parte del municipio salvo el apoyo a viudas pero que tiene que ser destinado para ese concepto tal tal manera que el total de recursos comprometidos asciende a veintinueve millones ciento seis mil cuatrocientos ocho punto ochenta y dos perdón quedando disponible cincuenta y un millones quinientos setenta y nueve mil ciento sesenta y cuatro punto cero cinco pesos al treinta y un diciembre del dos mil veinte quedaba un saldo en las cuentas bancarias por sesenta y dos millones ciento veintitrés mil tres ochenta y cuatro punto setenta y uno que sumando la recaudación este que que hubo en el año dos mil veintiuno por quinientos noventa y nueve millones treinta y cinco mil trescientos setenta punto setenta y seis nos quedaban disponibles de seiscientos sesenta y un millones ciento cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco punto cuarenta y siete a este disponible le le descontamos los egresos de vengados o presupuestados al al en el año dos mil veintiuno de quinientos noventa y siete millones novecientos treinta y cinco mil cuatro sesenta y cuatro punto cincuenta y tres dándonos un saldo real de sesenta y tres millones doscientos veintitrés mil doscientos noventa punto noventa y cuatro que ese saldo si lo queremos corroborar sería a los ochenta millones de saldos bancarios que traemos ahí le restamos los compromisos de adefas de tres millones veintinueve mil setecientos uno menos los cinco millones doscientos cuarenta y mil tres ochenta y tres punto cincuenta y dos del ramo treinta y tres menos los nueve millones ciento noventa y mil ciento noventa y siete punto doce de fortamón y nos da los sesenta y tres millones doscientos veintitrés doscientos noventa punto noventa y cuatro eso sería el informe al treinta y uno de diciembre dos mil veintiuno derivado pues del cierre que ya se tiene del cierre contable es que presentamos esta petición para este hacer los ajustes al treinta y uno diciembre por lo tanto el presupuesto se modificaría de seiscientos ochenta y dos millones doce mil ochocientos sesenta y cinco punto treinta a seiscientos cincuenta y cuatro millones quinientos setenta y cinco mil ochocientos tres que es efectivamente lo que tenemos ejercido más los remanentes que que ya les mencioné que se encuentran en bancos de tal manera que en la cuenta de impuestos se reducirá y reduciría de ciento treinta y cinco millones doscientos siete mil setecientos veintiuno punto treinta a ciento treinta y un millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos en la partida o el rubro de contribuciones de mejora de cinco millones cuatro cuatro pesos quedarían ceros en derechos del capítulo cuatro mil de cincuenta y tres millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta subiría a cincuenta y nueve millones doscientos treinta y ocho mil trescientos dieciséis de productos de diez millones doscientos diez mil subiría a diez millones trescientos diecinueve mil doscientos ochenta y dos de aprovechamientos bajaría de ochenta y tres millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho a 62.043.115. De participaciones, subiría de 256.650.000 pesos a 258.180.094 pesos. En aportaciones, bajaría de 134.835.856 a 123.614.623. En convenios, subiría de 2.669.450 a 5.207.583. Incentivos de colaboración fiscal, que aquí entra lo que nos llega a través de participaciones del rubro o de la bolsa del ISAN, o de los excedentes por los cobros del porcentaje de vehículos, serían 4.780.333. Y en transferencias y asignaciones, de 107.96.000 quedarían ceros. De tal manera que de 682.012.865.30 quedaría el cierre del ejercicio de ingresos en 654.575.803. Y para que exista el equilibrio presupuestal, también el estimado de ingresos se ve afectado. De tal manera que en el capítulo 1.000 de servicios personales, bajaría de 337.415.917.82 a 300.080.826.06. En el rubro de materiales y suministros, que es el capítulo 2.000, bajaría de 87.497.950.11 a 73.650.411.45. En el rubro de servicios generales, bajaría el presupuesto de 66.883.247.07 a 62.362.740.05. En el rubro de transferencias, asignaciones y subsidios o apoyos y otras ayudas, bajaría de 37.724.559.72 a 34.231.088.01. En el rubro de bienes muebles y muebles intangibles, habría una reducción también de 36.327.294.83 a 32.871.569.78. En el rubro de inversión pública, que es de obra pública, de 45.768.115.31 subiría a 94.364.801.59. En este rubro se ve el excedente que traemos de 42 millones de pesos de participaciones federales, de los cuales 40 millones ya fueron destinados en el presupuesto 2022 para mantenimiento de vialidades. En el rubro de deuda pública, bajaría de 70.395.753.44 a 57.044.366.06. De tal manera que el presupuesto de egresos también se vería reducido de 682.012.865.30 a 654.575.803 pesos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o observación? Adelante, regidor. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la primera, una petición, presidente. Este tipo de información, cuando se nos convoque a la comisión, a mí me gustaría si me la pueden enviar 24 horas antes o con anticipación para poder dar lectura y análisis como se debe, ya que es información sobre recurso público. Y referente a lo que explica el tesorero, tengo una duda en el punto de aprovechamientos en el estado analítico de ingresos. Están los aprovechamientos en un estimado de 19.390.000. Y luego se genera una ampliación de 42 millones, porque incluso viene algo borrosa esta copia, ¿no? Para llegar al modificado de 61 millones y al final se recaudan 6 millones solamente. Sí estoy en lo cierto de esa lectura. ¿En la de aprovechamientos? Sí, aprovechamientos en la primera de, antes de aprovechamientos patrimoniales. Ah, sí. O sea, hay una diferencia entre el modificado y el recaudado de 55 millones aproximadamente y luego la diferencia marcada aquí son de 13 millones, ¿no? O sea, la primera pregunta es, ¿por qué del modificado, que me parece que es la única línea que la marca, pasamos a lo recaudado? Nosotros estimamos recaudar 61 millones y solamente recaudamos 6 millones. ¿Por qué hay ese salto de 55 millones? Ah, ok. Al igual que en el presupuesto de ingresos de este año, no sé si recuerden, les señalé que había por ahí una estimación que no estaba considerada dentro del rubro correcto. Lo mismo sucedió en este año 2021. Habían considerado en la parte de aprovechamientos un recurso que no corresponde a aprovechamientos. Si vemos en otro rubro, déjame ver el otro rubro, el rubro de derechos, es donde se ve impactado de 39 a 50 y tantos millones de pesos. Ahí hubo un mal cálculo en el momento que se hizo el estimado de la ley de ingresos. Y como ustedes saben, no podemos modificar lo que se haya presentado en la ley de ingresos, inclusive para la acusión presupuestal, hasta que no se hagan los ajustes de cierre, es cuando hacemos este tipo de ajustes y reducciones. Y ahí había un mal cálculo. Lo mismo sucedió este año con las participaciones estatales. No sé si recuerda el regidor, que nos habían dejado 18 millones cuando realmente nos van a llegar 36 millones de pesos de participaciones estatales. En cuanto nos presentaron, en el caso de las participaciones, ¿cuánto nos va a llegar? Nosotros presentamos el ajuste y la modificación por ese ejercicio 2022. En este caso, pues no sabíamos realmente si se iba a recaudar o no se iba a recaudar, por eso no se presentó en el transcurso del año sino hasta el cierre para ver lo que viene a ser efectivamente recaudado. Y en esa parte de los derechos que mencionas, entre el modificado y el recaudado, sí está el equilibrio. O sea, sí están en total 59, 238 y recaudado 238, ¿no? Esa es mi duda. O sea, ¿en dónde están esos 55 millones para generar el balance entre lo modificado lo de vengado y lo recaudado? Que lo modificado debería de ser esta suma, ¿no? O bueno, aquí lo manejan como diferencia. Y la otra pregunta es, ¿esta diferencia del estado analítico de ingresos es qué menos qué? ¿De los 33 millones o...? No, no, no. En general, ¿la fórmula cuál es? O sea, ¿qué estamos restando? La diferencia viene de lo modificado contra lo efectivamente de vengado o recaudado, que si en este caso estuve en la columna de vengado y el recaudado, guarda un equilibrio. Es que fíjate... Con excepción de algunas cuentas que es donde traemos los sobrantes que estoy manifestando en el reporte al cierre del 31 de diciembre que traemos 80 millones de pesos. Ahorita paso esa parte porque también no me cuadra. Se lo ha reflejado aquí. Pero si te fijas, en la primera línea que dice impuestos tenemos modificados 131 millones, de vengado 131 millones, recaudado 131 millones, diferencia 13 millones, que es la ampliación, es igual a la ampliación el dato y en las demás no coincide. O sea, sí pido la información porque las fórmulas... De pronto no me están coincidiendo las fórmulas. Sí, ahí te va. La fórmula, la diferencia que tienes aquí de los 13 millones es del estimado que estaba en el presupuesto inicial menos el modificado de los 131 millones nos da esa diferencia de los 13 millones. Y si nos vamos en esa misma fórmula, si la jalamos y me voy al tema que estoy explicando de aprovechamientos, 19 millones menos 61... La fórmula no te da... No me da 13. Voy a verificar ahí las fórmulas porque en ese caso debe ser la diferencia contra el estimado. O sea, incluso en ese aprovechamiento ni siquiera me da un valor... No sé dónde sale esa resta porque trato de restar todo a menos de que reste el estimado menos lo recaudado, me parece que sí da. Pero en la fórmula... Mira, va a ser eso, ¿no? Estimado menos recaudado. Parece que ahí está la fórmula. Lo corroboro, digo, porque las fórmulas no las tengo aquí, nos las darán... Pero ya si estamos hablando de cierre, no nos deberíamos de basar, creo yo, en el estimado, sino en el modificado, ¿no? En eso sí estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a... ¿Qué es lo que está hoy presentado en ese momento? ¿Qué es lo modificado? Sí, creo que hay que revisar bien esas fórmulas. El otro punto es... Me hizo falta el estado de egresos con los cinco momentos contables para poderlo tener, que ya no sería el recaudado, sería el pagado, ¿no? Que se cambia de ingresos, egresos, al pagado. Creo que... Bueno, me hizo falta para complementar la información. Ok. En el pagado es... Tú vas a... Digo, ya que lo presente, así como lo pide el regidor, igual me comprometo a integrarlo para la sesión. Si verificamos, compromete este presupuestado, demengado, ejercido y pagado. En el pagado va a haber una diferencia, que esa diferencia son lo que manifestamos aquí como ADEFAS. Son las diferencias que te debes de marcar en este reporte que me estás pidiendo, ¿no? Sí, que es el punto que yo explicaba cuando se hizo el aumento de traer de lo sobrante del ejercicio fiscal hacia este año, ¿no? Para el pago de las ADEFAS. Ajá. Y al momento de cuadrar todo, sí va a votar algo ahí, ¿no? Y la última pregunta es del informe de saldos al 31 de diciembre del 2021. La tablita final donde hay saldos 31 de diciembre 2020, 62 millones, más lo recaudado, 599 millones. Total de ingresos disponibles, 661 millones, ¿no? Sí. Menos los egresos de vengados y sobran 63. De esos 661 a los 654, donde vamos a cerrar el ejercicio, ¿qué es lo que me falta? Hay una diferencia de la primera tabla. Se supone que el ejercicio lo vamos a cerrar a 654 millones, ¿no? A 654 millones. Pero aquí, el total de ingresos disponibles en este cálculo son 661. Ah, sí, pero es que esos 661 en el juego de recursos recaudados no entrarían los 62 millones 123 porque esos fueron recaudados en el 2020. Ok. Si te fijas, este cuadro es como un cuadro de flujo nada más. Ok. Este, que es lo que estoy manifestando ahí. O sea, tú traes, o el municipio trae al 31 de diciembre del 2020 en bancos, 62 millones de pesos que no forman parte de los ingresos del 2021. No están dentro de los 654. Así es, no están dentro de esos ingresos. Por eso te va a votar ahí una diferencia. Pero si queremos cuadrar a los 63 millones de saldo, esto es, a tus saldos bancarios de 80 millones 685, que viene en la última hoja del primer punto, le restamos las ADEFAS de recursos propios de Fortamun y de Ramo 33 y nos debe cuadrar exactamente con ese saldo disponible. Entonces, si no tomamos en cuenta los saldos del 31 de diciembre del 2020, la recaudación es 599. La recaudación real es 599. 599. Y para llegar a los 654 que vamos a cerrar, hay una diferencia de 400, ¿de cuánto hay? Hay una diferencia de 55 millones más o menos. Sí, esos 55 millones, déjate comento en dónde están. Para el año 2021, la auditoría nos pidió que lo que ejerciéramos del 2020 en 2021, el ingreso lo registráramos en la parte de aprovechamientos. Entonces, al momento de registrarlo, nosotros como un ingreso en aprovechamientos de ejercicios anteriores, ahí en ese momento cuadra contra lo que estamos reflejando como preestimado de ingresos a 654 millones. Porque si nos vamos al flujo de lo recaudado, efectivamente, nos da la cantidad de 600, digo, de 599 millones, 35,370.76. Entonces, de los 62 millones, quiero ver si entendí. 33 millones, 55, 33,249, si no me fallan ahorita los números, están reflejados en ese número de aprovechamiento. Para llegar a los 654. Para llegar a los 654. Entonces, de los 62 millones, son 55 millones, que son los mismos 55 millones que estoy observando yo, que no cuadra la suma y la resta del estado analítico de ingresos, para llegar a los 654 millones. Entonces, traemos desde el 2020 una diferencia de aproximadamente 7 millones sobrantes del 2020 que se pueden ir recorriendo. Sí, ahí te va cuáles son, lo de apoyo para viudas, que como no lo registramos en presupuesto porque no se ha gastado, lo de Apaso, lo de Monex, que es un recurso que siempre debe estar ahí como garantía. ¿Cuál otro? Traemos un sobrante de participaciones como de 2 millones y fracción también. Son 6 millones la diferencia. ¿Y cuál otro? Lo de... Lo del... ¿Cuál tal? El crédito Banobras de 164 mil también. Y creo que son los únicos recursos que para sumar los 4 millones. Sería el apoyo de viudas, 692, lo de Apaso, 307, lo de 164 créditos Banobras y las diferencias de participaciones, que es un remanente que todavía traemos ahorita. En los 40 millones, 41 millones, traemos parte de ese remanente. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, regidor. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, muchas gracias. Comentarles que la información de las comisiones, como todas las comisiones, se les da como marca, reglamento de tiempo y forma, antes. A veces no se puede entregar 24 horas antes y tampoco estamos sujetos a dicha información, pero entregarla con tanta anticipación. Regidor, se entrega antes de las comisiones, pero yo creo que no hay ningún problema aquí, Tacho, si es posible, Tacho, para la elaboración de otros puntos que podamos invitar al regidor a que participe para que se empape de los procesos y de las fórmulas de una vez para que amplie. De hecho, ya tomé aquí nota para presentar ese tipo de información e invitarlos a participar también en esto. Muchas gracias, Tacho. Si no hay más preguntas o comentarios, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, abstenciones. Muchas gracias, se aprueba por 10 votos a favor y una abstención del regidor Francisco. Pasamos al siguiente punto, secretario. Sí, con su permiso, señor presidente. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de seiscientos setenta y cuatro millones doscientos veinte mil ochocientos treinta y tres pesos con quince centavos a seiscientos noventa y cuatro millones doscientos veinte mil ochocientos treinta y tres pesos con quince centavos, conforme al oficio número ciento catorce guión e htm diagonal dos mil veintidós. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Nuevamente solicito su autorización para dar el uso de voz al encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. Muchas gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Quiero comentar que en el año dos mil veintiuno del Fondo General de Participación recibimos ciento sesenta y un millones ochocientos noventa y ocho mil sesenta y tres pesos con tres centavos y el estimado para este ejercicio fiscal dos mil veintidós es de ciento ochenta y un millones quinientos dieciocho quinientos ochenta y seis. Estamos hablando de diecinueve millones seiscientos veinte mil quinientos veintidós punto ochenta y siete pesos más que el año pasado. Esto, el beneficio que traemos en esto es que se incrementó la recaudación del impuesto predial del año dos mil dieciocho dos mil diecinueve y traemos el incremento dos mil veinte y dos mil veintiuno que eso nos ayuda a que se vayan incrementando las participaciones para los venideros. En este sentido es que presentamos también la ampliación este que tienen ahorita en sus manos la cual es y solicitamos que se haga por la cantidad de veinte millones. En este caso ocho millones si se ven en la hoja del primer punto la tercera hoja del primer punto es un disponible que traemos ahí de recursos propios. Estos ocho millones estamos solicitando que se consideren también para el presupuesto de agresos de este año dos mil veintidós adicional a eso un incremento también en las participaciones federales derivado de lo que les acabo de comentar que el estimado para el dos mil veintidós es de diecinueve millones de pesos más que el año pasado entonces podemos disponer de esos doce millones para esta ampliación presupuestal. De tal forma que lo que le estamos solicitando ahorita es que se amplíe el presupuesto de ingresos y egresos por la cantidad de veinte millones de pesos más de seiscientos setenta y cuatro millones doscientos veinte mil ocho treinta y tres punto quince a seiscientos noventa y cuatro millones doscientos veinte ochocientos treinta y tres punto quince. ¿Es cuánto? Muchas gracias Tacho. ¿Alguna pregunta o comentario? Muchas gracias si no hay observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto secretario. Claro que sí con permiso señor presidente. Punto número cinco solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan. Ampliación de la partida quinientos cuarenta y uno vehículos y equipo terrestre recurso diez cien recursos fiscales del proyecto cincuenta y seis mejoramiento y control del parque vehicular por la cantidad de ocho millones para la compra de camiones de aseo público y camiones para obras públicas. Ampliación de la partida quinientos cuarenta y uno vehículos y equipo terrestre recurso cincuenta trescientos participaciones federales del proyecto cincuenta y seis mejoramiento y control del parque vehicular por la cantidad de un millón de pesos para la compra de vehículos para diferentes dependencias. Ampliación de la partida quinientos sesenta y tres maquinaria y equipo de construcción recurso cincuenta trescientos participaciones federales del proyecto cincuenta y seis mejoramiento y control del parque vehicular por la cantidad de un millón para la compra de un rodillo vibro compactador para obras públicas. Ampliación de la partida quinientos cuarenta y uno vehículos y equipo terrestre recurso cincuenta cincuenta trescientos participaciones federales del proyecto ciento veintisiete mejorar la percepción ciudadana respecto a la seguridad e incrementarla protegiendo su libertad integridad física y su patrimonio hasta por la cantidad de diez millones de pesos para la compra de camionetas pickup equipadas como patrullas para seguridad pública. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias regidora para abarcar un poquito de todos los puntos desde los vehículos que se menciona de aseo público obra pública seguridad el vibro compactador me gustaría dar el uso de la voz al ingeniero José Luis Cerna gerente de gabinete del gobierno municipal para que nos dé un poquito más de contexto si están de acuerdo por favor de levantar su mano por favor adelante ingeniero por favor gracias señor presidente gracias a todas y todos bien pues es obvio la necesidad de mejorar nuestro parque vehicular en algunos aspectos ahí están escuchando ustedes la propuesta para comprar hasta por diez millones de pesos la cantidad de patrullas que ajustemos con esa cantidad suponemos que va a ser alrededor de dieciséis a diecisiete unidades con esa cantidad evidentemente esto va a ser a través de un proceso de licitación por lo tanto no conocemos el número exacto de vehículos que vamos a completar con esa cantidad pero es más o menos entre esas dos cantidades que les menciono dieciséis o diecisiete en cuanto a la otra bolsa que se va a destinar para vehículos pesados hay la necesidad de un par de volteos nuevos para obras públicas esos dos vehículos tenemos una cantidad estimada de costo de alrededor de dos millones ochocientos mil pesos aproximadamente vuelvo a insistir dependiendo del proceso de licitación sabremos el precio exacto en su momento pero es un aproximado que tenemos estimado entonces en esos dos vehículos estaríamos gastando alrededor de cinco millones seiscientos mil pesos uno más para aseo público que estaríamos hablando de una cantidad aproximada en su costo de dos millones y medio considerando el costo de los anteriores que se compraron que espero no varíe mucho casi estoy seguro que va a ser algo similar dos millones y medio y todavía si nos sobrara un poco de ah perdón un rodillo un vibro compactador también para las obras de pavimentación uno más ya hay uno sin embargo se considera la necesidad de uno más por lo tanto ahí se considera un millón de pesos aproximadamente para el costo de ese vibro compactador y en caso de que hubiera un excedente de algún dinero sobrante de esas licitaciones estaríamos en la posibilidad de comprar algún vehículo de mediana capacidad estamos hablando de un vehículo para cinco toneladas aproximadamente si es que sobrará algún dinero pero a grosso modo esos son los vehículos de los que estamos platicando muchas gracias ingeniero alguien tiene alguna pregunta adelante regidora si muchas gracias presidente la priorización de la compra de estos vehículos responde a a un análisis de de que es lo que más se necesita esto bueno se persigue yo sé que se necesita en todos lados pero esta es la prioridad se persiguen varios objetivos con esto evidentemente en obras públicas pues es acelerar un poco más los procesos en las obras que se hacen principalmente en el reencarpetamiento de calles dependemos de la cantidad de viajes de asfalto que traemos para hacer estas obras y la rapidez de la obra pues obviamente se acelera al tener más vehículos entonces en el aspecto de carga de los vehículos de carga pues ese es el objetivo el objetivo de ese público a todas luces es todavía reforzar un poco más esa dependencia el parque vehicular que nos heredan ya tiene desgaste por el mismo ritmo de trabajo que se ha llevado de trabajar básicamente los seis días de la semana consecutivos han sufrido algún desgaste entonces queremos reforzar con un vehículo más esa área y el área de seguridad ahí no es tanto una prioridad pero si es una estrategia del municipio en este caso queremos que seguridad maneje vehículos nuevos que buscamos con esta compra pues un ahorro en el combustible ustedes saben que seguridad tiene algunos vehículos que tienen ocho cilindros la mayoría estos nuevos vehículos que se compran van a ser de cuatro cilindros entonces perseguimos ahí un ahorro en el combustible y junto a esa estrategia es los vehículos que retiramos de seguridad a cambio de los nuevos esos se integrarían a algunas dependencias y no es incrementar tampoco el parque vehicular en las dependencias también tenemos que buscar el objetivo de retirar de las dependencias los vehículos de modelo más atrasado que presenten algún tipo de inseguridad ya al manejarlos entonces básicamente son esos tres aspectos en la compra de camionetas ahorro de combustible equipar las dependencias que aún no cuentan con un vehículo apto para sus funciones y retirar los vehículos que ya no son aptos para función son esos tres objetivos muchas gracias ingeniero comentarle regidora abonarle a lo que a lo que comenta el ingeniero esta estrategia sobre todo en los temas de los vehículos de seguridad al hacer la renovación casi por completo se lograría la renovación del parque vehicular por completo de seguridad pública y donde los vehículos que podamos vamos a decir dar de baja de seguridad para renovar por los vehículos nuevos se pueden integrar a las diferentes dependencias y es una estrategia para más de comprar vehículos para las dependencias renovar los de seguridad que son los que tienen un mayor desgaste un vehículo de seguridad pública alrededor de dos meses están metiéndole 10 mil kilómetros entonces los vehículos seminuevos o un vehículo que entre a taller municipal regresa a trabajar a seguridad y en cuestión de meses ya está otra vez en taller municipal sin embargo un vehículo seminuevo que se le dé un buen mantenimiento correctivo y preventivo en una dependencia puede durar todo un año sin ningún problema solamente su mantenimiento antes de que requiera otra intervención por parte del taller municipal esta estrategia eficientaría muchísimo el uso de los vehículos de seguridad pública y nos reforzaría también el uso de tantas necesidades de vehículos que se tiene en la mayoría de las dependencias del gobierno municipal siguiente pregunta antes de que es que es de lo mismo se tiene contemplado en alguna otra etapa de este año contemplar otro tipo de vehículos que también son urgentes igual de importantes y yo creo que hasta más que otros que se están señalando en el caso de del área de parques y jardines no tenemos pipas suficientes para mantener nuestras áreas bien mantenidas y más que eso con tristeza vemos que el área de protección civil también está descobijada nos dimos cuenta el otro día que ocurrió el incendio que solamente tenemos una moto conformadora en funciones no sé qué pasaría si mañana se descompone y sucede otro siniestro como el ocurrido gracias de hecho bueno si se tienen pensado varias estrategias una ya se está revisando para dar mantenimiento completamente correctivo a las unidades ya se contactó una empresa para que nos haga el presupuesto para dar un mantenimiento completamente correctivo a las unidades que ya están para darles funcionamiento y siempre y cuando nos den la garantía de ese mantenimiento correctivo para que las tengamos operando los vehículos de más necesidad que acaba usted de mencionar no sé si quieres comentar algo ingeniero por favor con el tema de protección civil de hecho ya nos ofrecieron hay una en oferta pues un vehículo equipado para protección civil le llaman ellos el primer la primera atención a un servicio de incendio principalmente se trata de una camioneta equipada con un tanque de mil litros el de asalto le llaman le llaman de asalto así es este y su costo es un millón cuatrocientos mil pesos hace ratito les mencionaba que ojalá hubiera algún excedente que nos sobrara de la compra que vamos a realizar y evidentemente ese sería el siguiente objetivo esa camioneta para reforzar protección civil gracias gracias ingeniero pidió la palabra el regidor gerardo después el regidor francisco gracias 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 nada más para preguntarle al jefe de gabinete si la estrategia es adquirir unos nuevos para evitar el pago tanto de gasolina esos vehículos que comentaste que son de ocho kilis van a pasar nuevamente las dependencias que ahora tendremos o sea vamos a comprar vehículos en las dependencias pero si la obra de gasolina no se da porque se va a seguir usando ese vehículo ¿es cierto es correcto regidor nada más la observación de que las camionetas en seguridad recorren hacen su recorrido las 24 horas 5 mil kilómetros promedio por mes y en una dependencia 300 400 estamos trabajando ocho horas en promedio entonces ahí es donde esperamos ver el ahorro la necesidad existe regidores la necesidad existe en las dependencias todas las dependencias carecen de vehículos y algunos vehículos no sé si les ha tocado ver algunos vehículos de las dependencias casi ni siquiera están aptos para salir en tramos de carreteras están en pésimas condiciones y estábamos contemplando la opción de adquirir vehículos semi nuevos en este caso para alcanzar el recurso sin embargo se contempló esta mejor estrategia renovar el parque de seguridad pública para que no de problemas que tengan su parque vehicular completamente nuevo y en este caso todos esos vehículos que no están dando problemas todavía pero están semi nuevos en seguridad darles un mantenimiento preventivo y correctivo de ser necesario se van a dependencias y sin embargo de todas formas va a haber mucho ahorro de combustible así sea un vehículo de hechos cilindros como ya mencionó un ingeniero no va a gastar lo mismo en seguridad pública que en parques y jardines por ejemplo y sin embargo vamos a reforzar parques y jardines y vamos a reforzar seguridad pública según mis números son entre 10 y 12 vehículos los que se van a retirar de seguridad y van a pasar a las dependencias que tienen la característica de ser de 8 cilindros hay otros que son de 4 también que también se van a retirar ya por haber pasado algunos años ya en servicio en seguridad al contrario muchas gracias regidor Francisco con su permiso voy a tratar de ser breve porque si son muchos puntos la primera también sugerencia presidente si los próximos dictámenes los podemos hacer por separado los puntos por si alguien quiere votar por uno o no votar por el otro creo que si merecen un análisis puntual de los generales a mi me llama la atención que las tres primeros las tres primeros peticiones están involucrados en el proyecto 56 que tengo entendido que es a patrimonio directamente o sea será patrimonio quien ejerza y los vehículos quedarán cargados a patrimonio y el 127 que es seguridad pues si se le da a seguridad por qué no los vehículos de aseo ponerlos en aseo y los demás que son obras públicas mandarlos a obras públicas esa es mi primera pregunta muchas gracias regidor Tacho me puedes apoyar por favor gracias se dejaron en patrimonio porque es donde están aperturas las partidas para que si son de vehículos que no corresponden a seguridad pública es una forma de manejarlo no hay una regla que nos diga que lo tenemos que meter en cada dependencia realmente quien es responsable del patrimonio como tal es el área de patrimonio porque la de seguridad pública se sabe por las particularidades que deben guardar esos vehículos en este caso la ley la ley tanto de transparencia principalmente nos señala que esas compras deben de ser un poquito más discretas las que tienen que ver con seguridad en ese sentido no las cargamos a patrimonio porque el presupuesto de patrimonio quedaría libre para consulta a cualquier persona es por ello que las mandamos a seguridad pública si ok no eso lo podemos revisar ya en el próximo presupuesto para el punto es ya el momento de la evaluación al momento de los indicadores y la evaluación pues no podemos evaluar las dependencias como tal pero ya lo podemos revisar en la próxima creación del presupuesto referente a la compra de camiones de aseo público preguntar si ya llegaron los cuatro los últimos cuatro que se adquirieron ya llegaron a principios de marzo llegaron dos y a mediados o tal vez la tercera semana de este mes de abril llegan los otros dos de los cuatro más los dos que ya habían llegado así es completando seis seis vehículos nuevos aquí lo que yo me gustaría expresar es en el tema de la eficiencia la eficiencia pública o la generación de recursos creo que nunca va a ser suficiente la compra de camiones mientras no tengamos un plan de intervención un plan integral de qué hacer con el proceso de recolección separación disposición final de la basura en cualquier industria pues ya hay un punto hay un punto de equilibrio donde si nos pasamos de ahí o compramos de más también se vuelve un problema a mí me gustaría primero antes de seguir invirtiendo que se necesita y que no estoy en contra de conocer qué va a pasar o sea cuál es el plan cuál es la estrategia como dice la regidora para estar seguros de que esto va a solucionar en el caso de de seguridad pública también yo propondría que se explorara o no sé si ya se realizó el tema del arrendamiento porque el arrendamiento porque efectivamente el desgaste de las patrullas es alto o sea el día de mañana que queramos dar las de baja pues terminan siendo inservibles nadie va a querer comprar una camioneta ni enajenar una camioneta ya hecha pedazos entonces en el modelo de arrendamiento podríamos explorar para que exista esa disposición final y tengamos un proceso de renovación de patrullas que en el futuro no nos cause problemas entonces yo propondría que comencemos a explorar con la transparencia de vida esos procesos esos procesos de de arrendamiento esas serían solamente hasta ahorita mis observaciones muchas gracias y también abonar perdón a lo que menciona la regidora a mí me tocó vivir el incendio fui de los evacuados y si era muy frustrante tardaba 15 minutos en llenar la pipa y 5 descargando todos los viajes que se echaron el tiempo que se duró hasta que no llegaron apoyos externos o incluso fue privado quien terminó resolviendo con las pipas entonces yo sí propondría y sí apoyaría la idea de sí o sí se tiene que reforzar el área de bomberos sí o sí porque si en ese momento se hubiera dado otro incendio en algún otro punto de la ciudad olvídense y estamos en épocas de estiajes y tenemos delegaciones ya es insuficiente tener solamente una estación entonces yo sí le porque nos tocó vivirlo y reconocer la labor la labor de los bomberos de hecho yo reconozco mucho la labor de un elemento de policía vial que fue el que estuvo coordinando porque también eso nos faltó un poco la coordinación es cuando muchas gracias regidor comentarle que el tema del arrendamiento es uno de los primeros temas que empezó a revisar esta administración y bueno no se vio que fuera lo más recomendable para para adquirir parte del municipio pero si usted propone y nos trae algunas propuestas con mucho gusto las revisamos y le damos para ver si es una opción de las que está mencionando muchas gracias si ya se hizo el estudio si me gustaría conocerlo y porque creo que también necesitamos pensar a largo plazo a ver cuáles serían las opciones para que en 10 años que se compren estos ahorita se compran y en 10 años vamos a tener otra vez el mismo problema y finalmente aprovechando la intervención si me preocupa aquí con el ingeniero con todo respeto si me preocupa cuando se mencionan palabras como si sobra es que no es que si sobra donde están los proyectos y cuantos son los proyectos y a que le vamos a invertir que eso lo tengo pidiendo desde que llegamos porque si hablamos de pues patear el bote y patear el bote y patear el bote me preocupa con todo respeto si me preocupa porque entonces si las autoridades máximas nos expresamos así pues que certeza estamos dando bien perdón por la expresión de si sobra me refería exclusivamente al recurso que está asignándose en este momento para la compra de esos vehículos vuelvo a insistir se van a comprar bajo el esquema de una licitación en una licitación no conocemos el costo del vehículo hasta que no van abrirse los sobres con la información por lo tanto no podemos saber en este momento que vamos a ajustar ese fue el único motivo por la expresión que mencioné y atiendo su observación regidor con gusto muchas gracias ingeniero recordarles a los que están en el comité de adquisiciones que precisamente lo que dice el ingeniero es correcto ya que por ejemplo la compra de los vehículos que se hizo anteriormente se consiguió una mejor oferta pero eso es algo de lo que se tiene que encargar entonces el comité de adquisiciones y por otra parte comentarles también de lo que mencionaba regidor esta es una estrategia precisamente hablando de los temas de seguridad donde estamos renovando el parque vehicular antes de que el parque vehicular ya no sirva porque los vehículos que se van a robar de seguridad pública están en funcionamiento antes de que esos vehículos ya no sirvan y queden inservibles o la palabra que mencionó el regidor que ya no nadie los quiera después de eso porque obviamente ya están prácticamente rebasados en todas sus partes se está usando esta estrategia de dar un mantenimiento correctivo y preventivo y pasarlos a las dependencias donde seguramente durante años van a poder ser eficientes en las diferentes dependencias y renovar el parque de seguridad pública si esta estrategia se hubiera aplicado desde años atrás seguramente ahorita tendríamos un parque de seguridad pública completamente nuevo y seguramente vehículos eficientes también en las diferentes dependencias adelante regidora Rosariana muchas gracias señor presidente mi pregunta es referente también a los vehículos de seguridad pública consideran ustedes o se hizo ya un análisis que 16 camionetas son suficientes para brindar el servicio a la cabecera como las delegaciones porque en ocasiones escuchamos algunos ciudadanos pues que se quejan de que hablan a seguridad pública para algún servicio y que no alcanzan a llegar o a lo mejor que son insuficientes los vehículos yo creo que antes de dar a las demás dependencias los vehículos a los cuales van a cambiar a lo mejor hace como un análisis si tiene que haber más de 16 camionetas en ese lugar muchas gracias regidora por supuesto que fue lo primero que se revisó en este caso el recurso que se está mencionando de los 10 millones es un aproximado y digo aproximado porque hasta que el comité de adquisiciones haga la compra pues vamos a poder saber si son 16 o 18 vehículos los que puede adquirir el municipio si se revisó por parte directamente con seguridad pública recordarles que hay 8 vehículos que ingresamos hace un par de meses de los cuales 7 se fueron directamente a patrullar a seguridad pública uno de ellos se fue a vialidad y tránsito y actualmente son 18 vehículos los que están patrullando por la cabecera municipal y por las delegaciones al hacer esta compra estaríamos aumentando hasta 20 vehículos más los vehículos que son los los que traen el 01 y 02 aparte o sea prácticamente se renovaría todo el parque vehicular se aumentaría hasta 20 y me comentan por parte de seguridad pública que con eso podrían cubrir al 100% la demanda actual que existe en el municipio adelante regidor Arturo Buenas tardes a todas y a todos ustedes con su permiso ciudadano presidente yo quiero primero reconocer la labor que está haciendo Luis ahí en la gerencia y yo creo que con esto que estamos decidiendo en estos momentos pues es es un paso muy necesario es indispensable para el mejoramiento de los servicios públicos en el municipio sabemos que no es el total sabemos que la renovación debe ser permanente el ir cambiando las unidades de los vehículos de transporte en todas las áreas pues se tiene que hacer de manera continua se tiene que hacer todo el tiempo desgraciadamente en los seis años anteriores y en algunos otros pues se fue dejando de hacer esta labor de renovar los equipos no sólo de los vehículos sino de incluso los equipos que se utilizan en las diferentes áreas como podadoras y otros instrumentos que se requieren para la realización de las de las tareas de cada una de las áreas de los servicios entonces qué bueno que se está dando este paso qué bueno que se está haciendo la estrategia de de disminuir el consumo de combustible a través de los vehículos de seguridad pública que son los que se utilizan de manera permanente las 24 horas del día los 7 días de la semana yo pienso que casi con el ahorro de eso se van a poder adquirir otros otros vehículos que van a poder servir a otras áreas sabemos que faltan muchas otras cosas malas de las pipas y en cada una de las áreas hace falta equipo porque se dejó pues simplemente no se adquirieron nuevas unidades o no se les dio el mantenimiento ni preventivo ni correctivo adecuado y pues ahora esta administración nos tocó nosotros ser responsables de esto y que cuando menos en estos tres años del ejercicio de esta administración pues que no nos no suceda lo mismo entonces esa sí es nuestra responsabilidad de que cuando termine este periodo en el 2024 los que lleguen pues que no no les pase lo que a nosotros sea que están todos los equipos inservibles y que no hay los equipos suficientes ni en condiciones para poder atender las necesidades básicas de los servicios públicos en el municipio es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene algún otro comentario adelante regidora Beatriz yo solamente quería hacer una pregunta presidente si si consideran el tiempo en que más o menos se va a dar solución a esto de las dependencias si en si en la compra si la aprobación se hace cuánto tiempo estamos considerando para que ya se vayan estas patrullas que se van a designar a las dependencias y cuánto más o menos vamos a tardar muchas gracias regidora recordarle que eso lo va a ver usted en el comité de adquisiciones precisamente y recordarles que también dependemos de la escasez de vehículos que hay a nivel mundial porque los vehículos que estamos proyectando ahorita pues si los tiene si los tienen todos a la hora que se hagan las licitaciones pues que bueno sino de la forma que se compraron las patrullas que llegaron paulatinamente para ir siendo equipadas y va a ser a la brevedad el proceso no se puede dar un tiempo estimando porque no depende solamente de nosotros tiene que pasar por el comité después de eso la empresa a la que se le compren los vehículos pues esperemos que tenga todo el parque vehicular o si no que no tenga los tiempos en los que haría entrega de cada uno de los vehículos y en el caso de las patrullas para hacer las adaptaciones o equipamientos y entonces poder mandar de ahí los vehículos no directamente a las dependencias sino hacerles un diagnóstico para hacer un mantenimiento preventivo y correctivo y ya después entonces ir pasando a las dependencias muchas gracias alguien tiene alguna otra pregunta comentario gracias adelante regidora nada más mi comentario va hacia el regidor Arturo en ambas administraciones pasadas se adquirieron vehículos para seguridad pública adelante regidor Arturo sí referente a alusiones personales le comento que por ejemplo en aseo público que es una área prioritaria y es una de los servicios públicos más indispensables en el municipio a lo que yo tengo información en los seis años nada más se integró un vehículo un camión nuevo entonces cuando mínimo deben de ser no sé dos por año los que se deben de integrar a este servicio tan indispensable y sin embargo únicamente se integró uno y creo que creo que no funcionó adecuadamente es cuanto sí muchas gracias regidor bueno si encontramos un parque vehicular completamente dañado y que no había sido renovado en muchos años tanto en aseo público como en protección civil porque tampoco protección civil había sido atendido como debiera esta administración fue la que adquirió una ambulancia nueva que creo que había muchísimos años que no se adquiría un vehículo nuevo por parte del municipio ya no digamos parques y jardines también con la escasez de pipas que hace muchos años que no se volteaba a ver también esas dependencias muchas gracias alguna otra pregunta o comentario muchas gracias si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias se aprueba por 10 votos a favor y una abstención del regidor Francisco pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con gusto con su permiso señor presidente punto número 6 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autorice acogerse al decreto número 28751 diagonal 63 diagonal 22 del congreso del estado de Jalisco mediante el cual se autoriza a los ayuntamientos de los municipios del estado de Jalisco realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a las y los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales y de los servicios que presta el OPD denominado agua y saneamiento municipio de Tepatitlán Aztepa que se hubiesen generado a la fecha de la obligación con vigencia a partir de la fecha de aprobación y hasta el 31 de diciembre del 2022 así mismo los descuentos sólo podrán aplicarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o de ser el caso a los que formalicen convenio para pagar en parcialidades es cuanto señor presidente muchas gracias secretario les pido levanten su mano si están a favor de que tomen la voz del encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para exposición del punto adelante Tacho por favor si gracias este es un decreto que nos llegó del gobierno del estado de Jalisco el viernes de la semana pasada llega año con año para aprobar por parte de los ayuntamientos quienes estén de acuerdo a pegarse o acogerse a este decreto es para aplicar el 75% de descuento a las personas que hayan incurrido o que hayan este sido morosos o que sean morosos siempre y cuando paguen la totalidad o bien este genera un convenio de pago en parcialidades esto lo queremos hacer extensivo también para para Estepa por eso lo metemos aquí al pleno para que también se apruebe para que los que sean morosos en Estepa puedan apegarse a lo que es este decreto es cuanto muchas gracias Tacho alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor Francisco con permiso este preguntar licenciado cuánto cuánto es lo que se tiene actualmente en el municipio por cobrar o sea cuánto es estos recargos y al momento de general el 75% que estoy de acuerdo cuánto representa ese 75% de la recaudación esperada si tenemos el dato ahorita no lo traigo en la mano se los presenté en una sesión pasada de cuánto ascendían los morosos de predial y de licencias municipales hablábamos como de 20 millones de pesos en el predial en aquel momento estamos hablando de hace como 15 días que les pasé la información hablábamos de 2 millones de pesos en licencias municipales hablábamos como de 600 mil pesos en lo que es cementerios y creo que son los conceptos que tenemos de agua potable no tengo la información tendríamos que recurrir al agua potable pero me doy a la tarea de integrarles la información actualizada al día de hoy para el punto de la sesión de ayuntamiento muchas gracias y nada más para tener como el estimado de los límites hasta cuánto muchas gracias gracias regidor gracias Tacho alguien tiene alguna otra observación muchas gracias si no hay más comentarios les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se apara por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso señor presidente punto número siete puntos varios es cuánto muchas gracias secretario algún punto varios muchas gracias pasamos al siguiente punto punto número ocho clausura es cuánto gracias secretario siendo las trece horas con veintidós minutos del día martes 5 de abril del año dos mil veintidós se da por terminada la sesión número diecinueve de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio muchas gracias a todos gracias tacho gracias ingeniero serna que la comisión